La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz Buenos días, amables oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña Está el colectivo literario La Otra Hoja en su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz Hoy tenemos nuevamente como director de producción a Nelson Puentes Que ya recibió su graduación de periodista y locutor Muy buenos días, Nelson Bueno, muy buenos días para todos ustedes, los oyentes Y claro que sí, ya profesional, un paso más en la vida Y buscando trabajo y a la expectativa, digamos, de adquirir más experiencia y conocimiento Pues en el ámbito del periodismo Claro, y ya lleva una cuota ganada que es este manejo de estos equipos Y es una grande ayuda Y en la mesa de trabajo, también Carlos Camilo Torres Nuestro libretista e investigador Muy buenos días, Carlos Camilo Muy buenos días, Carlos y Nelson A la amable audiencia de Expresion Estéreo, la radio que te acompaña Hoy vamos a hablar de Walt Whitman Bueno, Carlos, entonces arranquemos De entrar a la biografía de Walt Whitman Digamos que Walt Whitman ha influenciado gran cantidad de poetas de renombre Entre ellos Rubén Darío, Wallace Stevens, León Felipe, David Herbert, Richard Lawrence, Thomas Elliot, Fernando Pessoa, Pablo de Roca, Federico García Lorca, Hart Crane, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Allen Gisbert, entre otros Oiga, y una influencia Y no a cualquier Escritor, ¿no? Demasiado reconocidos Inclusive hay una oda De Federico García Lorca Walt Whitman En Poeta Nueva York Sí, excelente Y este poeta Se refirió Se refirió mucho a temas políticos Quería como la reivindicación de los esclavos Y también se metió en temas religiosos durante toda su vida Como que toma partes de la Biblia Y las recrea en su poética Como al estilo versículo Como un estilo versículo Sugerente Y al mismo tiempo como aleccionante Me pareció Mirando la obra Y apoyó La cláusula Wilmot Y se opuso a la extensión De la esclavitud Si bien Fue crítico con el movimiento abolicionista En 1865 Escribió el famoso poema Oh, Captian My Captian Oh, Mi Capitán, Mi Capitán En homenaje a Abraham Lincoln Después de su asesinato Y se llama Oh, Capitán, Mi Capitán Oh, Capitán, Mi Capitán Nuestro terrible viaje ha terminado El barco ha sobrevivido a todos los escollos Hemos ganado el premio que anhelábamos El puerto está cerca Oigo las campanas El pueblo entero regocijado Mientras sus ojos siguen firme la quilla La audaz y soberbia nave Mas, Oh, Corazón, Corazón, Corazón Oh, Rojas Gotas que caen Allí donde mi Capitán Yace frío y muerto Oh, Capitán Mi Capitán Levántate y escucha las campanas Levántate Por ti se ha izado la bandera Por ti vibra el clarín Para ti ramilletes y guirnaldas con cintas Para ti multitudes en las playas Por ti clama la muchedumbre A ti se vuelven los rostros ansiosos Ven, Capitán, querido padre Que mi abrazo pase por debajo de tu cabeza Debe ser un sueño Que yazcas sobre el puente Derribado Frío Y muerto Mi Capitán no contesta Sus labios están pálidos y no se mueven Mi padre no siente mi brazo No tiene pulso ni voluntad La nave, sana y salva, anclado Su viaje ha concluido De vuelta de su espantoso viaje La victoriosa nave entra en el puerto Oh, playas, alegrados Sonad campanas Mas yo con tristes pasos Recorro el puente Donde mi Capitán yace Frío y muerto Uno de los poemas más importantes de Paul Whitman Walter Whitman nació el 31 de mayo de 1819 En West Hills Un pueblo de Huntington, Long Island Sus padres, Walter y Loisa Van Bersort Whitman Tenían creencias afines a los cuaqueros Una comunidad religiosa sin credo definido Que pretendía revivir el cristianismo primitivo Fue el segundo de nueve hijos E inmediatamente fue apodado como Walt Con el fin de distinguirlo De su padre Walter Whitman Y posteriormente se convirtió en ese nombre Que iba a resonar más adelante Walt De sus siete hijos varones Walter Whitman Llamó a tres como los líderes americanos Andrew Jackson, George Washington y Thomas Jefferson El mayor fue llamado Jesse Y hubo otro más que murió a los seis meses Sin recibir ningún nombre El sexto hijo de la pareja Fue bautizado como Edward A los cuatro años Whitman se muda con su familia de West Hills A Brooklyn Siendo una serie de casas en parte Debido a las malas inversiones Whitman siempre recordaría Que su niñez fue un tiempo de escasez Cuando no de infelicidad Por las dificultades económicas de la familia Sin embargo Siendo niño Vivió un momento feliz Cuando en la celebración del 4 de julio En Brooklyn Día de la independencia de los Estados Unidos De 1825 Fue levantado en el aire Y besado por el marqués de Lafayette A la edad de 11 años Whitman Termina sus estudios formales Luego comenzó a trabajar Para llevar dinero a su familia Fue empleado De oficina para dos abogados Y más tarde Pasó a ser aprendiz En el seminario De Long Island De Patriot Editado por Samuel E. Clemens Allí Whitman Aprendería sobre Impresión Y tipografía Y también Allí por primera vez Escribía composiciones Sentimentales Pero este Samuel Clemens Se vio envuelto en una controversia Cuando él y dos amigos más Intentaron Desenterrar el cuerpo De Elías Hicks Para fabricar un molde De plástico Con su cabeza Que en ese tiempo Era tremendo Desenterrar un muerto Claro Como hizo Dante Alighieri En su época Exhumar era un Delito grande Además rayaba con El creo religioso Con las creencias Y más para el caso De Whitman Claro Y por esa razón Parece ser que dejó De Patriot Posiblemente como resultado De esa polémica Desenterrar el cuerpo De Elías Hicks Elías Hicks Era un predicador Cuauquero Nacido el 19 de marzo De 1748 Y había fallecido El 27 de febrero De 1830 Promovió doctrinas Que lo involucraron En una controversia Que condujo Al primer gran sisma Dentro de esta sociedad Religiosa De los amigos Elías Hicks También fue Primo mayor Del pintor Edward Hicks También conocido En la época Como predicador Cuauquero Eran De la misma Religiosidad De la misma Si tenían Compartían el dogma Al año siguiente Whitman Trabajó para otra Imprenta Erastus Worthington En Brooklyn Su familia Se mudó nuevamente A Wetskill En la primavera Pero él se quedó Y tomó un trabajo En la tienda De Alden Spooner Editor del Semanario De Long Island Star Mientras trabajaba En el Star Whitman Se convirtió En el patrón De la librería local Se unió A debates sociales Sobre la ciudad Comenzó a asistir A representaciones Teatrales Y anónimamente Publicó Algunos de sus Primeros poemas En el New York Mirror O sea Fue Bastante Bueno Este trabajo Que consiguió Pues Temporalmente Por lo general Conseguía buenos puestos Pero como que Los abandonaba Muy rápido Muy rápidamente No se amañaba No se amañaba mucho Tal vez En los sitios En los sitios Carpet Dean Walt Whitman Aprovecha el día Y me parece Que en esto Él cae En lo aleccionante Lo que decía En lo moralizante Y aconsejar al otro Para que No caiga En el error O en el pecado Y sugiere Famoso poema De la sociedad De los poetas muertos No dejes Que termines Sin haber crecido Un poco Sin haber sido feliz Sin haber alimentado Tus sueños No te dejes Vencer Por el desaliento No permitas Que nadie Te quite El derecho De expresarte Que es casi Un deber No abandones Tus ansias De hacer tu vida De algo extraordinario No dejes De creer Que las palabras Y la poesía Si pueden Cambiar al mundo Porque pase Lo que pase Nuestra esencia Está intacta Somos seres humanos Llenos De pasión La vida Es desierto Y es oasis Nos derriba Nos lastima Nos convierte En protagonistas De nuestra propia historia Aunque el viento Sople En contra La poderosa obra Continúa Y tú Puedes aportar Una estrofa No dejes nunca De soñar Porque solo En sueños Puedes ser libre El hombre No caigas En el peor De los errores El silencio La mayoría Vive en silencio Espantoso No te resignes Huye Yo emito Mi alarido Por los tejados De este mundo Dice el poeta Valora la belleza De las cosas simples Se puede hacer poesía Sobre pequeñas cosas No traiciones Tus creencias Todos Merecemos Ser aceptados No podemos Remar En contra De nosotros mismos Eso Transforma La vida En un infierno Disfruta Del pánico Que provoca Tener la vida Por delante Vívela intensamente Sin mediocridades Piensa Que en ti Está el futuro Y asume La tarea Con orgullo Y sin miedo Aprende De quienes Pueden enseñarte Las experiencias De quienes Se alimentan De nuestros Poetas muertos Y te ayudarán A caminar Por la vida La sociedad De hoy Somos nosotros Los poetas vivos No permitas Que la vida Te pase a ti Sin que tú La vivas Y aquí está Muy mojado Este texto Ayer Se me metió el agua Y se me mojó El libreto Suena como agua Este texto ¿Será posible Que la poesía Pueda cambiar El mundo Carlos? Pues yo creo Que de alguna manera Por lo menos Es útil Claro Para los enamorados Es útil Para alguna circunstancia De la vida Para los que Soñamos Con Con una anécdota Y con una historia Y volverla Un poema Si hablamos De la creación El mundo Se formó Por una palabra La palabra Tiene poder Si hablamos No de evolución Sino de creación De creación Desde la Teoría Creacionista Creacionista Idealista De la palabra Así se le conoce Por la palabra Se creó Hágase la luz Fue la primera Y la luz Fue hecha Entonces Si el mundo Empieza En un pequeño corazón En un pequeño impulso De la vida Y si todo se creó Por la palabra Entonces la palabra Es un ente creador Y algo que puede crear Indudablemente Puede ser gestor De cambios Obvio Las teorías políticas Nacieron de un escrito Como el capital Y transformaron Parte del mundo Y lo siguen transformando Tal vez los poetas No se han atrevido Mucho a escribir Poesía política Como se escribe Economía política Y como debería ser Esa poesía política Pues es complejo Porque Yo cuando escribo Intento No adentrarme En el dogma Ni religioso Ni político Me aparto O sea fue una de las cosas Que yo aprendí Que en la literatura Ser más Ser muy objetivo Sin meterse En ciertos Pero la mayoría De poetas Se han metido En el cuento De escribir Poesía en cierta forma Con tono político Sí Como por ejemplo Los poetas griegos Y latinos Medievales Y modernos Y aún los contemporáneos Se puede decir Que han hecho Poesía política Sí Y algunos de los invitados Que hemos tenido aquí Evidentemente Han hecho Poesía política Hablamos de J. Mario ¿No? Arbeláez Mauricio Penagos Mauricio Penagos Y de alguna manera También Mercedes Vivas Que a esta hora Nos está escuchando Y su hijo Y la salud Y Andrés Barbosa Vivas Que hacían Política ¿No? Aquí nos envían Un mensaje Que dice La poesía Es el arma Más letal Contra la ignorancia Que nos invade Lo dice Diana Bernal Gracias por este mensaje También Muy cierto Muy cierto Y muy aplomado A lo que estamos Tratando en este momento Y vamos entonces A mirar también Ese tono Profético ¿No? Que tienen algunos poemas En este caso De George Strald George y Edith Stewart La manera mixta Que también tiene Una perspectiva Intimista Personal De Cavafis Que estuve leyendo El libro que me regaló Muy completo Toda la poesía De Cavafis De Cavafis Machado Helio Quasimodo Y Pattersnack El mesianismo De Bloch La fantasía irónica De Maykowski Mayakowski La militancia abierta Y programática De Brech De Aragón De Alberti Y muy especialmente Del propio Neruda Es verdad que Este último Cae a menudo En lo panfletario O sea como Sobre todo En la última época De Neruda Si Y también algo En lo pedagógico Y en la explicación Y la apología Haciendo evidente La especial dificultad Del género Pero sin duda Es autor De cierta Gran poesía Política Claro En el canto general Es una Poesía muy política Pablo Y otro Compatriota De él Nicanor Parra También a su manera Con la antipoesía En contraste Con la seriedad Nerudiana Tiene un contenido Revolucionario Bajo un lenguaje Más tradicional Consigue la subversión Del lenguaje mismo Operando a través De ese elemento Político Por excelencia Que se llama Ironía En ese caso Y no hay una cosa Más dura Y más letal Que la ironía Igual que sucede Con los nadaístas Como el caso De J. Mario Ironía Inclusive Lo sentimos Aquí en el programa Como la palabra Tiene varios filos Con su solo poema Él inmortalizó De ese colegio A Santa Librada College Con el poema Porque un poema Incluye algo Irónico Pero a la vez Está diciendo Mucho Con esa ironía Claro Igual que pasa Con Nicanor Par No es solo El descontento Sino que hay arte También hay Estos poetas Futuros ¿Cómo vienen Los poetas Que vienen Carlos? Otro poema De Whitman Sí Léalo Carlos Dice Poetas del futuro Oradores Cantantes Músicos Futuros No es el presente El que me justifica Ni el que me asegura Que yo esté un día Con vosotros Son ustedes La raza nueva Y autóctona Atlética Continental La de mayor De cuantas Son conocidas Arriba Porque ustedes Me justificarán Yo no hago Más que escribir Una o dos Palabras Para el futuro Yo me adelanto Un instante Para retomar Luego a las sombras Hecho sobre ustedes Una mirada Al azar Y sigo Dejándoles La enmienda De probarla Y definirla Aguardando De vosotros La realización De la magna obra Continuemos diciendo Entonces Que a la edad De 16 años Walt Whitman En mayo De 1835 Abandonó El estar Y también Brooklyn Y se mudó A la ciudad De Nueva York Para trabajar Como tipógrafo Aunque años Más tarde No podría Recordar Donde fue El lugar Que trabajó Tuvo problemas Para encontrar Empleo En parte Por un grave Incendio En la imprenta Y en parte Por el colapso General De la economía Que llevó Al pánico En esa época 1837 Y no ha sido El único Sobre En 1939 1939 Un siglo Después Otro colapso Económico En Estados Unidos Sí Y además Yo veo Que la mayoría De los poetas O Están en un incendio O en la cárcel O en una revolución O en una revuelta Algo Hay como De constante En algún momento De la vida Les toca participar Y tomar Un Partido No se puede No apartar Totalmente De la política Ya que estamos Tocando Este tema Pues en la emisora Como el caso De Miguel Hernández Cuando Cuando tuvo que decidir Tomar partido En España En España En mayo De 1836 Whitman Se reunió Con su familia Que vivía En Hepstit Long Island Enseñó Intermitentemente En escuelas También Docente Hasta la primavera De 1838 A pesar de no estar Satisfecho Siendo maestro Después Regresó A Huntington New York Para fundar Su propio periódico De Long Islander Trabajó Simultáneamente Como editor Como periodista Como distribuidor Repartía el tinto También Llegando incluso A entregar Personalmente Las publicaciones Suele suceder Como muchos Trabajadores En el caso De las fábricas ¿No? Se va el patrón Y sale con él El obrero El barrendero El repartidor De tintos El patrón El vendedor El cobrador Todos Todos En uno solo Incluido En las microempresas Luego de 10 años Vendió la publicación A O. El crowell Que se hizo cargo A partir del número 12 De julio De 1839 No sobrevivieron Copias de esa publicación Mientras fue manejada Por Whitman ¿No? ¿Cuánto valdría hoy Una publicación De Whitman De esa época? La original Durante el verano De 1839 Encontró un trabajo Como tipógrafo En el Jamaica Queens En Long Island Editado por James Brenton Lo abandonó Poco tiempo Después se hizo Un nuevo intento Como maestro Desde el invierno De 1840 Hasta la primavera De 1841 Muchos poetas Maestros Sí, educados Como César Vallejo ¿No? Pero a este Que estuvo entre sus Alumnos A Ciro Ciro Alegría Otro gran escritor Pero después Le va a costar duro A Whitman Haber sido maestro Por un problema Que se suscitó Posteriormente Durante esta etapa Publicó Una serie De editoriales Titulados Sand Down Papeles Desde el escritorio De un maestro De escuela A partir del invierno De 1840 Hasta julio Del 41 Hizo estos trabajos Y estos ensayos Constituyen Un personaje Definido Una técnica Que utilizaría A lo largo De toda su carrera En 1840 Estando en una De las escuelas Llamada Locust Grove School En Southall New York Se dice Que fue la víctima De una turba Luego de que El pastor Ralph Smith De la iglesia Presbiteriana Lo acusara De cometer Sodomía Con alguno De sus estudiantes Esa escuela Después Tendría en sus paredes Grafitis Como la escuela Sodoma O Sodomita Por eso mencionaba El problema Como maestro Como maestro Claro Porque le endilgan Como un abuso Sexual O algo así O por lo menos Algo de pornografía Con los estudiantes Y de ahí Nace De lo que había Nombrado De Sundown Bajo el sol Un poema Que dice así Fluye el pleamar Del río Observo Que cara a cara Nubes del oeste Pasan las altas horas Veo también Cara a cara Una multitud De hombres Y mujeres Ataviados Con habituales Trajes Que curiosos Que son para mí Como embarcaciones Con cientos Y cientos Que cruzan Es más curioso Para mí De lo que se supone Y veo que cruza Usted años De orilla a orilla Por lo tanto Son más para mí Y más en mis Meditaciones De lo que se podría Suponer Es sustento Impalpable De mí En todas las cosas Wisman Se mudó A Nueva York En mayo Donde trabajó Inicialmente En un puesto De baja categoría En el Nuevo Mundo Bajo las órdenes De Park Benjamin Y Rufus Whitman Griswold Después realizó tareas Para distintos Periódicos Donde en cortos Bart Burner A la del partido Demócrata La que se manifestaba De Bob Whitman Que tituló Hojas de hierba Treinta años Treinta años duró Haciéndolo Pero la pregunta Redición Redición Nueva edición Nueva edición Y vuelva Y la pregunta es Si el libro queda mejor hecho Después de treinta años O se necesita Lo que pasa es que Debemos decir Como diría Roberto Juarros El poema Nunca se termina Se abandona Si pero cuando uno Lo corrige mucho Ya es como otro poema Creo yo Pierde también un poco Se vuelve muy Perfeccionista Y pierde Como la esencia Inicial Si El leitmotiv Whitman aseguraba Que luego De competir Durante diez años Por los premios usuales Decidió más bien Convertirse En poeta Verdadero poeta Que no quiere decir Que los que concursan No son poetas No Por supuesto En un comienzo Es un proceso por el que pasan Todos los poetas Nadie puede negar Es más Se lo digo Después de muchos años He notado Que los grandes escritores Siguen concursando Claro Siguen concursando Hacia poco El Nobel de Literatura Concurso Y ganó premio En Medellín Concurso Y ganó premio Entonces Pero no porque sea él Sino porque Era un buen trabajo Pero eso ayuda mucho La hoja de vida La hoja de vida también Ayuda mucho Sobre todo Cuando ya hay la previa selección Cuando ya seleccionan Los que van a ser los ganadores Ya pesa mucho Es la trayectoria Sí Y como siempre Continuó Y siguió experimentando En variedad de géneros populares Que apelaban a los gustos culturales De la época Entonces uno a veces tiene que Estar cerca De los gustos De los jurados ¿No? O del concurso Lo que pretende Y lo que busca Lo que es bueno para unos De pronto no lo puede ser Para otros Y un poema Que no gana en un concurso Puede ganar en otro concurso Sin cambiarle Cambiarle una coma A principios de 1850 Comenzó a escribir Lo que se convertiría En hojas de yerma Una colección poética Que continuaría editando Como ya habíamos hablado Y revisando hasta su muerte Una y otra vez Intentó componer Una épica americana única Utilizando el verso libre Con una cadencia Basada en la Biblia Lo que hablábamos Al comienzo Se inspiraba mucho En textos bíblicos Con consejos Exhortaciones Como dice la palabra Política de autoayuda Un poco Más o menos Aunque dentro de la escritura De esa época Fue algo muy novedoso Porque en esa época No se salían de las reglas Se basaban en estos Versículos Y lo que él maneja Es un verso irregular De mucha extensión O sea A veces uno Se cansa también Leyéndolo Lo que se conoce Como el versículo El que tiene El número pequeño En la Biblia Inspirado Como una sentencia Única Cada versículo Eso sí Pero tiene Continuidad Con el anterior Es un arte Es un arte también Inspirado en la versión Inglesa de la Biblia Algo como En Corintios 13 1 Que dice Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Eso está en la palabra Sí O también otro ejemplo Como en Corintios 1 Ya podría yo hablar Las lenguas de los hombres Y de los ángeles Si no tengo amor No soy más que un metal Que resuena A unos platillos Que aturden Ya podría tener El don de predicción Y conocer todos los secretos Y todo el saber Podría tener una fe Como para mover montañas Si no tengo amor Nada soy Entonces es más o menos Por ese estilo Por esa Esa metodología El verso libre Ha sido definido Como una ruptura Casi total De las formas métricas Tradicionales Y cuyas características Principales Son la ausencia De estrofas Ausencia de rima Ausencia de media De medida Ruptura sintáctica De la frase Y el aislamiento De la palabra Lo único que no tiene Esa ausencia de poema Tiene que ser un poema Pero A pesar de que digan eso Yo creo Que es imposible Salirse Incluso Al menos Dentro de lo que llamaríamos Ritmo interno Porque un poema Que no tenga ritmo interno Entonces es más difícil De leer El poema Nuevo Al desligarse Del rigor De la medida Del verso Y de la rima También De las estrofas Comunes Establece El centro De gravitación Rítmica En el conjunto De la obra Entendida Como una unidad Poética Es más El fondo Que la forma Ahora En el poema Y en consecuencia El poema No cuenta Como una sucesión De versos Perfectos De rimas Logradas De estrofas Pulidas Sino que Extrae De sí mismo De la fuerza Interior Desarrollada Por los elementos Que integran El conjunto La ley De cohesión Rítmica Como manifestación Creadora Hablando De las primeras Modificaciones Métricas Que se dieron En el castellano Esos se remontan Al siglo XVI Cuando Boscan Y Garcilaso De la Vega Importaron Las innovaciones Introducidas En Italia Por Petrarca Y las adaptaron Al verso Castellano Ahí aparecen Las primeras Modificaciones Métricas Claro Y también Entre los siglos XVII Y XIX Un largo Período De tiempo Los poetas Ensayaban Prescindir De la rima Entre los que Buscaban Este cambio Formal Podemos mencionar Esteban Manuel De Villegas Jovellanos Meléndez Valdés Leandro Fernández De Moratín Martínez De la Rosa Nada más Y nada menos Marcelino Menéndez Y Pelayo La autoridad Del momento Gallol Que algo Tiene que ver Con Pombo Con Pombo Claro Era el que Le revisaba Los textos De sus traducciones Gallol En 1962 Alonso En 1975 Según Utrera 2001 Y López En 1969 El verso libre Tiene como referente A Whitman Y a los simbolistas Franceses Y también a Silva Pero si De pronto Fueron primero ellos También Edgar Allan Poe Trató De Introducir Aunque era más cuentista Si A propósito De Edgar Allan Poe Saludos a Caterine Que me regaló El libro De Edgar Allan Poe Y ya hicimos El programa Caterine Cortés Ya ya Si Y que hizo el libro No Ahí lo tenemos Lo estamos Volviendo a leer El péndulo Volviendo a leer El doble asesinato De la calle Mord Porque Poe Era más cuentista Que poeta Pero este Poema del cuervo Es Es duro Muy bueno Lo tuvimos acá Lo leímos Sobre junio De 1855 Whitman Sorprendió A sus hermanos Con la ya primera Versión De Hojas de hierba George Uno de ellos Dijo sorprendido Que no esperaba Que valiera la pena Leerlo Le fue sincero Lo mismo que le pasó A Alejandra Pizarni Cuando Saca el primer libro La familia no tenía Ni la menor idea Porque escribía Era de noche Ya escondida En el diario Entonces cuando Público Como así Que es escritora El diario Que después Los familiares Mantener la imagen Le cortaron Desafortunadamente Que hubieran sido Muy interesantes Conocer de la vida De Alejandra Pizarni Él mismo Tuvo que pagar La publicación De su primera edición Una imprenta local Durante esos tiempos De descanso De su trabajo comercial Se lo fueron sacando 795 copias La edición fue anónima Y sin embargo Ocupando la portada Había un retrato suyo Realizado por Samuel Joligero O sea que no fue tan anónimo A la hora de la verdad En el cuerpo del texto Se llama a sí mismo Walt Whitman Americano Uno de los duros Un cosmos desordenado Carnal y sensual No sentimental No creído más importante Que un hombre O una mujer Aparte de ellos mismos No más modesto Que inmodesto El libro recibió Su más alto apoyo Por parte De Ralph Waldo Emerson Quien escribió Una carta de cinco Halagadoras páginas Whitman Quien habló sobre el libro De manera excelente A todos sus amigos Y aquí tiene Un primer poema Del libro Hojas de hierba Dice Me celebro Y me canto A mí mismo Y lo que yo diga Ahora de mí Lo digo de ti Porque lo que tengo Lo tienes tú Y cada átomo De mi cuerpo Es tuyo también Vago E invito a vagar A mi alma Vago Y me tumbo A mi antojo Sobre la tierra Para ver Cómo crece La hierba Del estío Mi lengua Terminaré mi canto Hasta que me muera Que se callen ahora Las escuelas Y los creos Atrás A su sitio Sé cuál es mi misión Y no lo olvidaré Que nadie lo olvide Pero ahora El amistoso El amistoso y elocuente Salvaje Escritor De hojas de hierba Y el pobre Literato Que lo inventó Cedo a la seducción Del primero Y a su leyenda De héroe Andariego Con la muchera Repleta De seminal De sus versos Poblando Aquel libro De gran formato Y cubiertas verdes Hornadas Por el dibujo vegetal Que dio a luz El 4 de julio De 1855 Coincidiendo Con el aniversario De la independencia De los Estados Unidos Como que trabajaba Mucho Las publicaciones Y sus Presentaciones Públicas Con respecto A los días De la independencia De los Estados Unidos Ya le había pasado Cuando era niño Claro Y es que Esas son las fechas Que uno tiene que buscar Para sus lanzamientos A mí me tocó En los 100 años De Rafael Pombo Verna había pensado Significativa Entonces Hay que darle una mirada A esto nos puede servir Y también Si lo miramos Puede ser Efusivo Y orgiástico Erigiendo En la portada Sin nombre de autor Su imagen Mezcla de obrero Y de vagabundo De holgazán De libertino E indiferente De Borges El poema Camden Ya que hablamos De Borges Y su influencia De Whitman De Whitman Entonces Ya he leído Muchos poemas Carlos lea Este El poema Si me permite la voz Si claro Si no yo lo El olor El olor del café Y de los periódicos El domingo Y su tedio La mañana Y en la entrevista Página Esa vana Publicación De versos alegóricos De un colega feliz El hombre viejo Está postrado Y blanco En su decente Habitación De pobre Ociosamente Mira su cara En el cansado espejo Piensa ya Sin asombro Que esa cara Es él La distraída mano Toca la turbia barba Y saqueada boca No está lejos El fin Su voz declara Casi no soy Pero mis versos Ritman La vida y su esplendor Yo fui Walt Whitman Y aquí podemos hacer ya Nuestra primera pausa Y que Los oyentes En esta pausa Nos escriban Y ojalá Nos manden también Textos de voz Para amplificarlos En Expresionestereo.com La radio Que te acompaña Y que te acompaña